¡Hola a todos! ¡Donde quiera que estén! ¡Tenemos algo especial para todos ustedes! ¡Nuestra propia familia de tiburones! ¡Sí! ¡Tiburón, bebé, tú, tú, tú! ¡Tiburón, bebé, tú, tú, tú! ¡Tiburón, bebé, tú, tú, tú! ¡Tiburón! ¡Sí! ¡Tiburón, bebé, tú, tú, tú! ¡Tiburón, bebé, tú, tú, tú! ¡Tiburón, bebé, tú, 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 tú! ¡Tiburón, bebé, tú, 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 tú! ¡Genial! ¡Sí! Oh, mami, mami, ¿qué pasa, amor? Mi rodillita raspe aquí Me duele, sí, es mucho dolor Mami, mami, por favor No limpiaremos, no temas ya Una bandita te curará Besos para ti, no llores más Liste ya estás, vuelve a jugar ¡Gracias! Oh, papi, papi ¿Qué pasa, amor? Corte mi mano en el columpio Me lastimé, duele bubu Papi, papi, ayúdame tú ¡Auch! Lo limpiaremos, no temas ya Una bandita te curará Besos para ti, no llores más Lista ya estás, vuelve a jugar Estarás bien Oh, mami, mami ¿Qué pasa, amor? Golpe mi brazo y tengo dolor Me duele, sí Mucho bubu Mami, mami, ayúdame tú Lo limpiaremos, no temas ya Una bandita te curará Besos para ti, no llores más Listo ya estás, vuelve a jugar Oh, mami, papi ¿Qué pasa, amor? Jugando mi pie se lastimó Auch, creo que no estoy bien Mami, papi, ayúdenme Auch, duele mucho No limpiaremos, no temas ya Una bandita te curará Besos para ti, no llores más Listo ya estás, vuelve a jugar Oh, mi amor, no te ves bien Que tus días escuché Bebe un poco de jugo Comer te hará sentir mejor Oh, mi amor, no te ves bien Que tus días escuché Ven aquí, mi amor Estarán bien Oh, mi amor, no te ves bien Estornudando te escuché Déjame limpiarte, amor Tu nariz se irritó Oh, mi amor, no te ves bien Estornudando te escuché Estarán bien Muy enfermos están hoy Tienen fiebre tranquilos Podrán ver televisión Y cerrar sus ojitos Muy enfermos están hoy Les cantaré una canción Traten de descansar Mi pequeño no está bien El reposo ayudará Descansar Duérmete Y mejor te sentirás Mi pequeño no está bien El reposo ayudará Te sentirás mejor, mi amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Están listos para los animales bailarines? ¡Vamos! Bailemos ya Bailemos ya Mueve el esqueleto El esqueleto El león aplaude así Es un animal bailarín ¡Aplaude! ¡Hazlo ya! ¡Aplaude ya! Todos aplaudiendo están Con el animal bailarín Bailemos ya Bailemos ya Bailemos ya Zangoloteando 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 El elefante pisa así Es un animal bailarín ¡Ah! ¡Más! ¡Ruero con tus pies! ¡Ruero con tus pies! Todos ya pisando están Con el animal bailarín Bailemos ya Bailemos ya Bailemos ya Todos sacudiendo A sacudir La cebra se sacude así Es un animal bailarín ¡Wow! ¡Sa, sa, sacudir! ¡Sa, sacudir! ¡Yeah! Todos sacudiendo están Con el animal bailarín Bailemos ya Bailemos ya Bailemos ya Un pequeño salto Pequeño salto La monita salta así Es un animal bailarín ¡Sa, sa, sacudir! ¡Sa, sacudir! ¡Sa, sacudir! ¡Sa, sacudir! ¡Sí! Todos ya saltando están Con el animal bailarín Bailemos ya Bailemos ya Mueve la cadera Tal como yo Mira, ella lo hace así Es un animal bailarín Golpea Con tus pies Hazlo Con tus pies ¡Bien hecho! Todos ya bailando están Con el animal bailarín Bailemos ya Bailemos ya Nos vamos a mover De un lado a otro La jirafa Lo hace así Es un animal bailarín Es un animal bailarín Me, mea, gira así Me, mea, así Todos ya bailando están Con el animal bailarín ¡Genial! Bailemos ya Bailemos ya Bailemos ya Vamos a menearnos Y alegrarnos Mira como hacerlo así Con un animal bailarín ¡Pum, pum, 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 pum ¡Bum, pum, 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 pum! ¡Siii! Todos ya bailando están Con el animal bailarín ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos al zoológico de dinosaurios! ¡Sí! ¡Vamos! Dinosaurios, conocer Conocer, vamos ya Dinosaurios, conocer En el jurásico están Los oiremos rugiendo Rugiendo, rugiendo Ellos también jugarán Alrededor de un gran bambú ¡Sí! El estegosaurio es Mírenlo, mírenlo El estegosaurio es Con picón se ve mejor ¡Asombroso! Pequeño es su cerebro Pequeño, pequeño Pequeño es su cerebro Pero él es un gandulón Ese cuello largo es Oh, sí, mírenlo Ese cuello largo es Tan solo míralo ¡Sí! Y su cuello es genial Es genial, es genial Su cola tan larga es De su estornudo ¡Cuídate! ¡Achú! 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 Terminamos la canción ¡Achú! 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 Juega con globos Es tiempo, sí, como un balón, rebótalo sin fin Golpéalo fuerte, reviéntalo, siéntate en él, esto es lo mejor Amamos esto, jugar con globos, a veces en el cielo están y a la luna tocarán Y en nuestras fiestas los vemos volar Y son lo mejor, pruébalo, juega con los globos ¿Te estás divirtiendo? ¡Sí! ¡Sí, vamos! Juguemos dardos con globos también Ve el color y el tamaño del que son Lánzalos muy bien, hazlos reventar Juguemos ya a competir, ¿quién revienta más? Amamos esto, jugar con globos, a veces en el cielo están y a la luna tocarán ¡Qué lindo! Y en nuestras fiestas los vemos volar Y son lo mejor, pruébalo, juega con los globos Amamos esto, jugar con globos, a veces en el cielo están y a la luna llegan y a la luna llegan y a la luna tocarán Y en nuestras fiestas los vemos volar Y son lo mejor, pruébalo, juega con globos ¡Qué divertido es!